No, hay consejos para distintas cosas. A ver, por ejemplo, picaduras. De abeja y avispa. ¿A quién no le pica una avispa a una abeja? Del presidente para abajo a todas. Claro, a todas. Víboras. No suministre alimento ni líquido, lo único que falta. Me picó una yarará y me voy a poner morfada ahora. Me van a llevar a la pizzería. No intente succionar el veneno. Nunca. Ahora me lo dice. Que se me desemplomaron cuatro muelas. Yo lo vi en las películas, eso. ¿Cómo? Si yo cada vez que veo... Una triple X que saqué la... Claro que le vio el teo, está el tipo... No, la vía era una chica. Dice el doctor que te morís. Sí. Lleve a la víctima al médico o consulte telefónicamente si estuviera más de una hora de viaje del médico. Claro. Por ejemplo, en la selva, si usted está mucho más de una hora, el gente llama por teléfono. ¿Entiendes? Ahí le pide el teléfono a los yulúes. Pero no tienen cospeles nunca, los yulúes. No, los retienen. Sí. Los retienen los yulúes. Yaka Zulu es el que está manejando el tráfico de cospeles. Sí, sí, sí. Ahí voy a hacer una denuncia. Cosa de negros. El tema este de los huatús y de los yulúes y del tráfico de cospeles para el teléfono en África es una cosa de la mafia. Ay, aquí está la mafia, me dijo una vez un jefe Bantú. Y a usted no le importó porque usted no era Bantú, pero después siguieron los huatús y a usted no le importó porque no era huatús. Y después siguieron los seminolas. Sí. Y a mí no me importó porque total... ¡Muy bien! Gracias por ver el video.